La verdad que viene dando de qué hablar. Explicamos hace algunas semanas, bueno, esta revolución creada por distintas inteligencias artificiales, una de las que también se está hablando es ChatGPT, pero justamente retomamos este tema para hablar de algunos peligros y consecuencias que nos puede traer a todas las personas el tema de generar diversos contenidos con inteligencia artificial. En este sentido, vamos a recordar que una de las aplicaciones generativas de imágenes que es MidChurnay cumplió solamente un año. Y en este año, la verdad que ha crecido notablemente esta plataforma y es increíble ver, comparar esas imágenes que a partir de un texto que nosotros indicamos se genera cierto contenido y que realmente ha avanzado muchísimo. Por supuesto que esto es gracias a que todos los usuarios contribuyen a aportar diferentes informaciones y que esta inteligencia artificial de alguna manera vaya aprendiendo. ¿Cuáles serían las consecuencias en este sentido? Bueno, que como hasta ahora esta plataforma liberó la posibilidad a los usuarios de acceder de manera gratuita con un porcentaje limitado de imágenes, en realidad al ser tan perfectas las fotografías que devuelve, es muy difícil diferenciar si eso es una imagen real o una imagen creada con inteligencia artificial. Hace un tiempito nada más vimos como algunas imágenes de personajes reconocidos como el Papa y también Trump fueron protagonistas de noticias falsas porque algún usuario los puso en alguna situación diversa y realmente los medios de comunicación lo tomaron como si fueran noticias reales, ¿no? Y hablando de inteligencia artificial, también existen lo que son las estafas. Sí, por eso muchas veces ponemos el foco de los peligros que traen estas tecnologías. Se dio a conocer una estafa en donde, bueno, gente con malintención clona las voces de diferentes personas. Esto se puede dar a través de dos maneras. O te llaman por teléfono y capturan un momento de esa llamada para clonar el tono de tu voz o también de videos que producimos los usuarios en redes sociales. Por supuesto que esto al recibir una voz similar nos hace pensar que algún familiar podría estar en peligro. Como siempre decimos, estar alertas a distintas situaciones y ser críticos de qué mensaje nos dan, por más que sea un tono similar a la voz, ¿no? La inteligencia artificial, por un lado, es bueno, pero hay que siempre contar lo malo para estar atento. Sí, por supuesto. Y nos hace pensar qué va a pasar en el futuro. Este tipo de plataformas están puestas en la mira ante regulaciones que se van a venir y claramente la posibilidad se limita cuando este tipo de cuentas generan un costo, son de pago. Entonces, por ejemplo, MidChurnay lo que resolvió es cobrar a los usuarios para que no sea tan masiva esta generación de imágenes. Muchas gracias.